Hoy tenemos una inversión, vamos a iniciar una inversión micro, más pequeña, pero también de gran importancia, porque los parques son los pulmones naturales, las tallas verdes tienen una finalidad, que son el lugar de esparcimiento, de recreación, de residencial, del sector y sobre todo el pulmón natural. Nuestra intención es que, aunque el Ayuntamiento está en Baní, en el centro, pero que sus ramificaciones se extiendan a todas partes para que cada rinconcito de nuestro municipio llegue a árboles de beneficio. En el caso de que les rindan un poquito más, ustedes tienen 300 mil pesos en el presupuesto participativo, yo de manera del presupuesto administrativo les voy a poner 100 mil pesos más, para que tengan 400 y así puedan rendir un poquito más el trabajo que van a hacer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.